Y otro de los proyectos aprobados en el marco del Fast Track fue el del sistema de innovación agropecuaria que le da vida a la reforma rural integral. Dotar a los campesinos, indígenas y afros de nuevas tecnologías y moderna maquinaria para labrar el campo es el propósito de la nueva ley de innovación agropecuaria aprobada en el Senado. Esta nueva ley aportará acciones de investigación, desarrollo tecnológico, gestión del conocimiento y formación para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del campo. Al pequeño campesino que es la población objeto de este proyecto de ley, decirles que hasta ahora en Colombia menos del 20%, mucho menos del 20% de los predios en Colombia tienen asistencia técnica. Entonces trata de articular esfuerzos institucionales, oficiales, públicos y privados para promover que haya asistencia técnica al mayor número de predios en Colombia. Partidos de oposición consideran que esta ley debe ser independiente a la de zonas de interés, desarrollo rural, económico y social CIDRES para que las comunidades campesinas, afros e indígenas, víctimas del conflicto armado, realmente recuperen sus parcelas. El agro en Colombia tiene que tener un rediseño especial, una reforma agraria que permita replantearse el tema de tierras, donde los campesinos que han estado toda su vida en estos territorios sean los grandes beneficiados. Y no como lo plantea esta norma de innovación agropecuaria que fortalece a los más poderosos en detrimento de las minorías que en este caso son los campesinos los más golpeados. La ley de innovación agropecuaria debe ayudar a que los productores del campo mejoren sus condiciones de vida gracias a la tecnificación, productividad y comercialización de sus productos.